Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Samsung el modelo es el J7 Crown para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de Home sin soltar o Inicio enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de Encendido cuando encienda soltamos el botón de Encendido y continuamos presionando los otros dos botones soltamos botones nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de Encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de Encendido y comenzará el formato cuando termine nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de Encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de Encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de resetear o formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de Encendido listo gente este procedimiento les va a permitir eliminar el pin o contraseña o patrón en su teléfono bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima